El régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. El estado de excepción en la región de la Araucanía atenta de manera directa y clara al pueblo mapuche de su derecha. Que sea lo que pase. Y creo que la constitución se rechazó. Ecuador se une a otros cinco países que reconocen a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Así lo anunció el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, a través de sus redes sociales, donde denuncia una evidente manipulación de resultados. La policía de Ecuador irrumpió la noche del viernes 5 de abril en la Embajada de México, en Quito, para apresar al ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, quien se encontraba refugiado en esta sede diplomática. La canciller, Gabriela Sommerfeld, reveló quién tomó la decisión de irrumpir en la sede diplomática. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior. Novoa defarren el Mercedes-Benz del rey de España. Les invito a trabajar igual de duro que estamos trabajando nosotros en el gobierno. La misma cantidad de horas. Billetes por los aires. La situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. La comunidad internacional tiene que cerrar filas para decirle a Modelo, basta ya. Con una dictadura que se ha robado la libertad y se ha robado el derecho de los venezolanos a expresarse en las urnas, no hay negociación. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Una confesión inusitada alrededor de uno de los hechos políticos judiciales más escandalosos y debatidos en la historia reciente del país, de manera inesperada en medio de la campaña electoral. ¿Quién dio la orden? Yo di la orden. El expresidente andaba de correría política promocionando a sus candidatos. Cuando se encontró con un grupo de personas que portaba una gran pancarta en donde se leía el número 6402. El triunfo incuestionable de Edmundo González, María Corina Machado y toda la resistencia democrática. La comunidad internacional tiene que ser, en este caso, valerosa y estar al lado del pueblo venezolano. Por eso, yo creo que hay que buscar que en los próximos días se logren, en primer lugar, que se duplique, triplique o cuadruplique, si es del caso, lo que hoy es la recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos. Ñeñe Hernández. No Ñeñe Hernández, él es un maldito, hombre. Él pagó por tu campaña. Este hombre es un narco. Paraco, paraco. ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos? ¿Por qué esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos? Si hay gente que espera que validemos un fraude electoral, que generemos instancias de impunidad por los diversos crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela, si alguien esperara que generáramos instancias de impunidad para eso, estaríamos sirviendo quizás a determinados intereses semipolíticos. Su nuevo escándalo envuelve a la Organización de Estados Americanos, OEA, y su secretario general, Luis Almagro. Luis Almagro, tú tienes sangre en tus manos. Porque de tu vida hay un golpe en Bolivia. La polémica surge luego que una investigación comprobara que nunca existió un fraude electoral en Bolivia en 2019, como aseguró la misión enviada por Luis Almagro y que dio pase a un golpe de Estado contra Evo Morales y produjo dos masacres contra comunidades indígenas. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo. Somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Ya ha pasado más de medio año desde que el ultraliberal Javier Milei asumió la presidencia de Argentina. En contrapartida, el consumo se ha desplomado por la pérdida de poder adquisitivo y la actividad económica se ha contraído en medio de un estallido de la pobreza que llevó a trepar al 57%. Pero no fue por un aumento de la recaudación, sino por un recorte histórico del gasto que ha implicado la paralización de obra pública, decenas de miles de despidos, congelamiento de los fondos para educación y salud y reducción de las jubilaciones y las ayudas sociales. ¿Es sostenible en el tiempo mantener ese nivel de ajuste financiero?